pues bien el día de hoy el día de hoy vamos a trabajar con estas mismas herramientas no tengo que explicárselos mucho porque pues ya ya todos sabemos cómo funcionan estos estas estas paletas de hecho los que tienen los que tengan mac no me han dicho quién tiene quien no tiene el programa si alguien le falta en los que tienen mac de hecho tienen la opción no sé si aquí también de quitarle el fondo y quedan las puras quedan las puras ventanitas quedan las puras herramientas photoshop si se puede en mac no me acuerdo en los traeros no me acuerdo este pero en photoshop si nada más deja las puras ventanitas del área de trabajo y no necesitas ningún ningún fondo ahí ningún escritorio bien el trabajo que vamos a desarrollar el día de hoy van a ser dos el primero que dime antes de que empecemos daniel no puede entrar por problemas de internet pero ya le aviso a fernando aunque no hay ningún problema dile que no hay ningún problema gracias aunque vemos el vemos vemos ese problema que tienes este francisco en el en el transcurso del día y les decía pues que vamos a trabajar vamos a hacer dos trabajos uno en vectoriales y otro en en fundamentos recuerden que les pedí ayer una piedra vamos a hacer un petroglifo en 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 fundamentos y aquí en vectoriales vamos a desarrollar esta imagen esta imagen vamos a trabajar con esta imagen ok como lo vamos a hacer vamos a hacer fácil vamos a trabajar igual que la vez anterior vamos a calcarlos este semestre es mucho mucho de de vectorizar me decían sus compañeros del del que sean en tercero ahorita que les gusta o que quieren más estar vectorizando como lo hacían con estos programas que están trabajando con photoshop pero lo que les digo trabajaron un año un año un año ustedes en segundo trabajan un año entero con con illustrator pues ya se les hace más fácil ya es más cotidiano trabajar con que trabajar con con lo que es el el photoshop pero pues claro que ustedes también van a agarrarle al uso al uso al uso del programa que fue lo primero que hice aquí antes de empezar a trabajar cargué la imagen voy a cerrarlo no lo quiero guardar cargué la imagen de las descargas efectivamente juan pardo y panda faltó el polar cargamos la imagen para acá para ahí se puso enfadoso ahí está cargamos la imagen para el photo para el illustrator la agarramos y la bloqueamos recuerden como la podemos bloquear hay dos métodos para bloquearlo con control 2 es el más fácil o en objeto bloquear selección control 2 para que no se nos mueva y podamos podamos trabajar bien yo voy a vectorizar uno cual vector hizo a panda profe a ok voy a vectorizar al panda y ustedes van a tener de trabajo vectorizar al pardo ok vamos a empezar que tenemos que hacer aquí vamos a hacerlo en capas como la vez anterior que son las capas las capas hagan de ay se me perdí las capas las capas son dibujos que vamos haciendo unos sobre otros son son diseños son líneas son trazos son objetos que vamos creando uno sobre otro así como creamos uno sobre otro uno va debajo del otro esto para que nos sirve por ejemplo aquí en el en la vectorización para ir haciendo primero por ejemplo vamos a hacer una capa la cara como lo hicimos con el gato en otra capa los ojos en otra capa esto en otra capa las sombras en otra capa este las líneas para que para no tener todo en una sola capa y que a fin de cuentas se nos confunda el diseño porque porque nos va a salir un diseño este muy aglomerado si no lo hacemos en capas y nos vamos a confundir entre todos los objetos y no es el chiste entonces el chiste aquí es ir creando las capas de tal manera que vamos creando el dibujo por por etapas por fases y pues hay que sacarle hay que sacarle el mayor provecho a las capas ok entonces voy a empezar con este necesito mi otra pantalla definitivamente será ustedes que dicen será un círculo perfecto voy a dibujar un círculo perfecto pues no fíjense que no es un círculo perfecto perfecto 1 6 a ver le vamos a quitar el fondo le vamos a poner únicamente el trazo el trazo lo vamos a pintar negro y el fondo lo vamos a dejar transparente aquí fíjense que creo que no es un círculo perfecto este voy a darle voy a ponerlo más o menos a la mitad de aquí y voy a poner mi trazo en unos 10 puntos si adelante adelante elisabeth reinicia y ahorita ahorita vuelves a entrar les decía que vamos a poner el trazo en unos 10 puntos a ver cómo se nos ve ahí está más o menos en 10 puntos nos gusta el trazo aquí vamos a acomodarlo también vamos haciendo aquí el trazo listo listo ya nos quedó vamos entonces aquí ahora sí a ponerle el relleno en color blanco se me hace muy gruesa la línea voy a bajarle el trazo a 8 puntos a 7 puntos ahí está ahí me gustó un poquito más el trazo 10 se me hacía muy grueso 7 puntos está bien ok ahora voy que bonito no creo una capa nueva le voy a poner control x ¿por qué? porque lo voy a voy a crear una capa nueva no lo hice en una capa nueva tanto que lo estoy diciendo yo soy el que no hizo caso ahí está ya lo tenía nada más tengo que acomodarlo ahí lo voy a dejar voy a agarrar el objeto y lo voy a bloquear con control 2 ustedes ustedes ahorita cuando estén trabajando en esto en el mismo punto pueden hacer la cara del pardo ok aquí si ustedes se fijan lo voy a hacer así rapidito nomás sigue estando muy grueso fíjense bueno se lo voy a dejar no voy a batallar tanto si ustedes se fijan aquí van a tener que usar la herramienta de curvatura y aquí van a tener que poner por ejemplo un nodo ¿por qué? porque si se fijan aquí tiene cierta curvatura este no es tan circular esta cara no es tan circular como la del panda la del panda aquí lo vamos a agarrar lo vamos a poner aquí y aquí lo tengo que ir acomodando fíjense como le vamos dando esta curvatura en nuestro diseño entonces aquí es donde nos ayuda muchísimo esta herramienta de curvatura ¿cuántos nodos debes usar? los necesarios no te los cuentan son gratis ok entonces si ustedes ven esta no es un círculo perfecto sino que es un círculo muy curvado ¿para qué? para darle ese ese aspecto ese aspecto que tiene cuando terminamos agarramos el cuenta gotas y lo pintamos de este de este color de café y con el trazo el trazo de color negro a siete puntos igual lo vamos a poner aquí hay algo que no me gusta que nos faltó aquí miren ahí está ahora sí listo le damos para atrás y nos acercamos entonces ya tenemos las dos las dos caras igual que las orejas miren estas son más redonditas que estas estas son más más un poquito más alargadas ok pero hasta ahí voy a terminar con el con el pardo ese ese va a ser de ustedes ahora aquí con la pluma voy a crear una capa nueva para crear en esta capa en mi es más fíjense en esta misma primer capa en esta misma primer capa en esta misma primer capa transparente ahí control z control 2 también voy a bloquearla en esta primer capa voy a hacer las orejas agarrón transparente para que no me estorbe y recuerden para que no batallar tanto vamos a empezar vamos a ver si se puede aquí vamos a empezar de aquí a aquí le vamos a dar la curvatura de la oreja venimos para acá le aplastamos control en el nodo seguimos para acá y terminamos nuestra orejita listo control 2 para bloquearla nos venimos para acá aquí mismo aquí mismo antes de bloquearla voy a agarrar el cuentagotas y voy a hacer voy a seleccionar este el trazo se volvió a bajar y lo voy a poner de 7 puntos bueno aquí es un poquito más chiquito 5 puntos ok ahora sí me faltó aquí algo no hice bien la oreja no hice bien la oreja la voy a volver a hacer pluma empiezo de aquí ah ya sé que me faltó empiezo de aquí para acá le doy la curvatura le pongo alt le doy acá me vengo para acá le doy la otra parte de la curvatura aquí que pase más o menos por el centro de la línea le doy alt le doy aquí y tengo que cerrar acá pero tengo que cerrar con la curvatura al trazo aproximado que es ahí ahora sí agarro la herramienta de selección le doy clic afuera agarro este agarro el cuentagotas y agarro este color el trazo de 5 puntos dijimos ¿no? y ahora sí ya nos quedó redondita de acá abajo venimos para acá ahora sí la vamos a bloquear control 2 no está exactamente donde debería estar pero no hay problema igual acá empiezo de acá para acá pasamos la oreja le doy alt me vengo para acá me aplasto aquí vengo para acá al trazo vengo para acá le aplasto alt me vengo este nodo y tengo que cerrar con la curvatura ahí está listo trazo 5 puntos control 2 ya terminé ok entonces ya me desocupé de la capa número 2 si la apago miren cómo vamos hasta ahorita vamos bien con nuestras dos capas ok voy a apagar mi capa 1 porque en la capa 2 vamos a hacer que les parece los ojos lo gris todo lo gris estos grises este gris de acá y vamos a poner estas sombras ojo con las sombras ok aquí vamos a agarrar otra vez la herramienta elipse voy a hacer un elipse pero aquí ya va a ser sin relleno que diga sin línea bueno ahorita le voy a dejar la línea con un ay sin relleno la línea se la voy a dejar con un trazo de un punto nada más .075 puntos porque se los .05 puntos porque ahorita se lo voy a quitar nada más voy a poner el trazo para hacer el contorno del ojo para saber cómo estoy trabajando ok lo voy a agarrar lo voy a desplazar un poco y ya voy a empezar a trabajar con la herramienta de curvatura pongo una curvatura para acá una curvatura para acá pueden seguir una guía de pixeles como esta pixeleado podemos basarnos por ejemplo lo estoy poniendo aquí en el en el en un segundo escaloncito a ver aquí donde donde está el gris aquí estoy poniendo mi estamos siguiendo con mi punto aquí en gris aquí en gris sigo para acá y aquí es donde doble ya y 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 мне y y nos quedamos aquí ojo aquí y es donde empieza la curvatura extraña no importa mucho ahorita si si nos llegáramos a pasar no hay ningún problema porque va a llevar va a llevar un círculo abajo de todas maneras listo, aquí está uno voy a agarrar el fondo voy a agarrar el contagotas y lo voy a poner gris, aquí no me gustó miren aquí se ve muy feito vamos a mover aquí y lo voy a subir para acá entonces los voy a poner en el pixel de arriba los voy a poner para no para que no se nos salga de orientación porque no me gustó esto de trabajar con puntos, con nodos es divertirnos, es jugar como les digo es una clase relajante esta porque puedes puedes desestresarte en esta hora me gusta esto me relaja más con las matemáticas ahí está aquí la voy a estirar para acá nada más voy a estirarlos a la orilla para que no se me vea mi pixel feo está más bonito y tenemos que ya lo estoy haciendo un poquito más rápido por causa del tiempo aquí ya y ya perdí mi centro de paz ahí está listo bloqueamos control 2 venimos a trabajar con este otra vez lo voy a poner con línea negra y con fondo transparente para hacer este segundo voy a agarrar un elipse lo voy a hacer para acá lo voy a mover un poquito para acá más o menos un poquito más pequeño lo agarro y lo muevo ahí está más o menos ok vamos a empezar a trabajar con este elipse ok de una vez de una vez puedo hacer esto miren lo voy a poner negro y sin fondo ¿por qué? porque va a ir perdón gris y sin fondo ¿por qué? porque de una vez vamos a irlo acomodando a donde quiero que quede bueno no me sirvió transparente ahí está con transparente si puedo seguir trabajando acuérdense que lo vamos a poner porque no nos gustó en medio en un píxel en intermedio vamos a ponerlo en la orilla en la orilla del píxel aproximadamente aquí ya lo voy a hacer un poquito más rapidito no me va a quedar tan bien pero creo que voy a hacer más rápido si se acaba la sesión antes de que terminamos pues ahorita seguimos ya en la siguiente sesión a las 9.30 no me apura mucho ahora el trabajo de fundamentos me interesa más terminar este ejercicio y que lo terminen de mirar sale en caso de que se vaya a cortar la sesión ahorita pues ya entramos entramos a la que sigue aquí miren tengo literalmente tengo un desmadre de píxeles listo ahí está ahora sí agarro el relleno cuenta gotas agarro el color y ya lo tengo listo ok control 2 lo bloqueo dijimos que íbamos a hacer esta parte de acá también lo voy a hacer con la pluma miren también va a ser gris nada más que para dibujarlo lo quiero sin línea de aquí para acá me devuelvo me devuelvo pero ahorita voy a hacer control z z z ahí está agarro la pluma sin relleno eso de aquí para acá aquí se me quedó más o menos bien le aplasto el alt me devuelvo el nodo le aplasto aquí ciego la curvatura me devuelvo el nodo de aquí de la curvatura me devuelvo el nodo para acá listo ahí está voy a poner el relleno de este color lo bloqueo y vamos viendo cómo va quedando nuestro nuestro panda aquí nos faltaría alargar un poquito ese ahorita lo vamos a arreglar vamos a trabajar sobre esta capa vamos a desbloquear y sobre este voy a ir arreglando aquí esta parte que me salió fea voy a pegar para acá este lo voy a jalar pura línea con la herramienta de curvatura este de aquí lo voy a jalar a la pura línea ahora es que si me salió un poco entonces aquí lo voy a subir un poco este de aquí lo voy a jalar un poco para abajo este de aquí lo vamos a jalar un poco para abajo yo creo que ahí está control 2 aquí se me salió un poquito miren de la línea entonces lo voy a jalar para acá control 2 y hasta aquí llevo mi diseño ok hasta aquí hasta aquí vamos quiero que más me relaja fíjate que estas estas clases todas las que son las clases de diseño son las que más me relajan Juan ok entonces vamos a tomar vamos a tomar un pequeño vamos a tomar un pequeño descanso vamos a salir de una vez y nos vemos aquí a las 10.30 vamos a terminar el panda ahorita pueden ir saliendo y ahorita regresamos a las 10.30 sale nos vemos ok perfect perfect